Griezmann, este con Memphis, ¡como eres! ¡Bueno, es bueno, es bueno! Griezmann Se lleva la vuelta un poquito para Griezmann, sale como un rayo Griezmann Paz, dos, pa' cuatro Griezmann, entra en el pase, que bueno Paz, arrasco, se queda De tanto, en los toques, al primer toque, pero también en la competencia Y en todo el día, Griezmann ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo!